Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Garte y hoy día voy a hacer un reto, voy a hacer un dibujo de 5 minutos. Así que vamos a dibujar a Elon Musk y va a ser algo súper difícil porque 5 minutos, o sea, es como muy poquito tiempo. Bueno, vamos a tener aquí el cronómetro, ¿cierto? Para que lo vayamos viendo en tiempo real, que vean que no es una farsa ni nada de eso, ni mucho menos. Y estoy nervioso, si estoy nervioso porque es difícil, es un reto complicado. Voy a usar yo creo que solo el 2 milímetros, el portaminas HB 2 milímetros, porque hacerlo con este, que es mucho más pequeñito, es súper difícil. O sea, lo que más me importa no es que quede con sombras ni nada, sino que quede parecido. Mira, si ya queda parecido, yo feliz, el resto no es tan importante. Bueno, entonces, lo que voy a hacer será simplemente dibujar directo. O sea, no voy a tener tiempo para hacer un boceto, en 5 minutos no tengo tiempo de hacer nada. No voy a poder tomar medidas, proporciones. Así que lo que estoy haciendo en este momento es ver la imagen muy detenidamente, con harta atención. Y estoy calculando porque voy a comenzar así, directo. Ya, vamos a marcar al tiro. Pero, oh, qué difícil, porque no sé qué va a salir. A ver, dejen tomar un poquito de aire. Dejen respirar. Ya. Esta cosa es como muy absurda, o sea, estoy solo, no hay nadie viéndome. Y resulta que igual se me complica, me pongo nervioso, no sé por qué. Ya. Bueno, voy a comenzar, ¿qué dice? Ya, estoy listo. Así que vamos a comenzar este dibujito súper rapidito. Vamos a ver qué tal me queda. Ya, 1, 2, 3. Ya. Voy a comenzar con la forma de la cabeza. No sé si me quede muy parecido. Aparte que hablar mientras lo voy haciendo es como más difícil. ¿Cierto? Es como muy difícil. A ver. Esto es lo que siento que es la forma. Ok. Ahora el cabellito. Muy rápido. Por ahí. Está como muy despeinado. Ya, sin poner mucho detalle porque tengo que comenzar con el resto del cuerpo. Ok. Él tiene como una expresión bien simpática de los más, que es como muy gracioso él. A mí me encanta. Muchos lo tenemos como un ídolo. Como un genio. Ya. Las cejas antes de los ojos siempre me gustan. Me gusta porque bueno, hace no tanto empecé a hacer como retratos sencillos y me di cuenta que comenzando con las cejas es más fácil para mí. Espera a ver, llevamos un minuto y medio. No, ya no alcanzo. Muy rápido pasa esto. Muy rápido. Aquí está la sombra de la nariz. Espero que se entienda. Los ojos. Los ojos son súper difíciles. O sea. Imagínate que hacer un ojo lento. A veces no captamos la esencia del personaje. Y aquí todavía más complicado. Ah, qué difícil. Qué difícil. Pero ya. Sin excusas. El reto era hacerlo. Divertirnos un rato. Por ahí se parece un poco. Ah, no. Dos minutos y medio. Ya llevo la mitad del tiempo. No, ya. Muy difícil. A ver. Él tiene la boca abierta así que es más complicado. Yo odio los retratos que tiene la boca abierta porque es más difícil lograr la expresión con los dientes. Así que uno puede hacer solo como las líneas por ahí. Uy, qué difícil, ¿no? A ver, quemar la oreja. Uy, no. Ya, a ver qué otra expresión. Por aquí tiene un poquito de sombra. Por acá también. Ya llevamos los tres minutos. A los cuatro minutos y medio voy a dibujarla como un poquito la ropa para dar a entender así que va como vestido muy formal. Antes no porque ese es un detalle que puedo hacer rápido. Ahora lo que me preocupa es dejar que se vea bien esto. Bueno, bien, bien, entre comillas. ¿Cierto? Ahora el pelo también. Por ahí. Voy mejorando. Ya. Por acá. Por ahí. Ya. Cuatro minutos. Entonces, ahora la ropita. Esto es fácil. Por ahí. Ok. Ah, no. Muy difícil. Ya. Y... Uy, sí, apagar el teléfono. Por ahí. Ok. ¿Qué más? ¿Algún otro detalle? Ah, ya no sé, ya no sé, ya no sé. Ya no sé. Por aquí. Pocos segundos. Ya. Listo. Mira, cinco minutos, un segundo. Cinco minutos, un segundo. Aquí está mi Elon Musk. Elon Musk. Ay, qué gracioso, en serio. Bueno. Les pondré la imagen de referencia, yo creo, en el video. Sí, yo creo que voy a... Cuando lo edite, voy a ponerla ahí para que la vean. La rovita del teléfono. Uf. Muy difícil. Hacer estos dibujos lo encuentro súper entretenido. Me habría gustado verlo continuado. O sea, me hubiese gustado, en serio. El cabello. Se podría haber mejorado bastante. La forma de la cara también. Pero en términos generales. Sin duda, lo mejor que puedo hacer en, digamos... En cinco minutos. Ay, me faltó el detalle de la nariz. Sí, me faltó aquí. Me faltó esta sombra. Aquí. Pero bueno. Es que en realidad no pude. Lo hago con... ¿Le pongo trampa o no? Mira, es que la sombra era ahí. La sombra era ahí. Fijas, era ese detalle. Bueno, no era tan así, pero... Era más complicado. Ya, igual se la puse. Eso. En realidad. Creo que es un ejercicio súper entretenido. Un ejercicio muy interesante. Porque así te atreves. Y te vas soltando más en el dibujo. Al final. La idea de esto es ir superándose a poquito. Enfrentándose a nuevos desafíos. O sea, salir también de nuestra zona de confort. Normalmente la zona de confort es lo que haces siempre. O sea, si te especializas en el dibujo de insectos. De retratos. De figura humana. De paisaje. Te vas a dedicar más a eso. Y eso sería tu zona de confort. Entonces, cuando sales. Ves que es algo completamente distinto. Y en este caso lo es. O sea, un dibujo de 5 minutos. Es súper difícil conseguir un parecido. Y no solo un parecido. Conseguir que se vea más o menos decente. O sea, que tenga forma. Ya si podemos conseguir que el dibujo se vea más o menos bien. Está súper bien. Valga la redundancia. Pero si encima se parece al personaje. Ya es un logro extra. Y si encima tiene sombras. Tiene cosas. Ya es nivel Dios. O sea, hay gente que en 5 minutos realmente hace maravillas. Yo no me considero obviamente parte de eso. Porque no soy capaz ahora de hacer eso. Pero si hay gente muy especialista. Hay gente que te hace un retrato en 5, 10, 15 minutos. Y que queda fantástico. Así que bueno. Espero que les haya gustado este dibujito de Elon Musk. Creo que dentro de todo fue un resultado aceptable. La verdad. Así que eso. Espero que les haya gustado. Recuerden como siempre. Me pueden dejar su comentario en la cajita ahí abajo. Y me pueden decir si quieren que haga más videos así. Si quieren que haga más dibujos de este estilo. Yo encantado de hacerlo. En serio. Bueno. Como siempre recuerden suscribirse al canal. Seguirme en mis diferentes redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook. Y también seguirme en todos mis cursos de dibujo artístico en la plataforma Udemy. Totalmente recomendados para todos ustedes. Que estén súper súper bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao chao.